Échale una cucharada de esto a tus plantas y florecerán como locas. Cuando sepas de qué se trata esta receta, comenzarás a hacerla desde hoy. Antes de continuar, dime en los comentarios si te gusta cuidar las plantas y en qué país te encuentra para saludarte. En esta ocasión, les traigo un fertilizante natural de sólo un ingrediente muy fácil de preparar y sé que lo tienes en tu casa. Este fertilizante hará que tus plantas florezcan de manera rápida y que se mantengan hermosas. Así que si quieres tener plantas con muchas flores y que estén bonitas, tienes que preparar este fertilizante en tu casa. Se trata del agua de avena. Ponerle avena a las plantas quizá te parezca una locura, pero lo que no sabes es la efectividad que tiene como fertilizante casero. Poner avena en las plantas tiene dos principales usos. Hoy te diré el truco de jardinería más eficaz. El primer uso de la avena es que funciona como controlador de plaga. Las dos plagas que controla son los caracoles y las babosas. No es tóxica, pero estos animales al comer la avena después mueren a causa de la hinchazón de la avena en su estómago. Hace florecer las plantas. Si eres amante de las plantas, seguramente sabes que para hacerla florecer hay que cuidarla muy bien. Con tan solo un ingrediente de tu cocina, puedes hacer florecer tus plantas en poco tiempo. La avena tiene alto contenido de potasio y fósforo, los cuales son llamados micronutrientes en la jardinería, pues son los elementos que principalmente ayudarán a tus plantas. Asimismo, este abono casero contiene calcio, lo cual es increíble para desarrollar raíces fuertes, sana e incluso para eliminar las plagas. Así que si deseas hacer florecer tus plantas, te recomiendo aplicar este abono casero. Ahora te diré la receta. Es muy fácil de preparar. Solo tienes que disolver una cucharada grande de avena molida en un litro de agua. Pero si tienes varias plantas, puedes preparar más cantidad. Remueve muy bien hasta que todo se integre. Y luego agrégasela a tus plantas. Remueve muy bien hasta que todo se integra. Hacer esto te ayudará a que tus plantas florezcan de manera rápida y a echar raíces. Yo creo que vale la pena intentarlo. Te recomiendo aplicar este abono casero de avena para florecer tus plantas por las mañanas, para que durante todo el día absorban los nutrientes. Si te sobró, no te preocupes, porque puedes guardar este fertilizante en el refrigerador. Después de ver los grandes resultados en tus plantas, sé que me darás las gracias para siempre. Si te ha gustado este video, déjame saber en los comentarios qué tal te ha parecido. Y si llegaste hasta el final, escríbeme la palabra clave, avena, para saber que lo viste completo. Si te gustó este video, te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos.